Con el permiso de la Presidencia. Adelante. Compañeras y compañeros, de acuerdo con el último informe especial sobre las hijas e hijos de las mujeres privadas de la libertad, publicada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, son lamentables e inaceptables las condiciones y el trato que el Estado mexicano brinda a las hijas y a los hijos de mujeres que se encuentran privadas de su libertad en centros penitenciarios. El dicho informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos reitera a los tres niveles de gobierno su preocupación sobre la ausencia de políticas públicas que hagan efectivas las disposiciones jurídicas para que se garantice la atención de las necesidades de niñas y niños que se encuentran con sus madres en centros de privación de libertad y se privilegie la la prestación de los servicios y la vigencia del principio de interés superior de la infancia. Asimismo, el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria ha documentado violaciones permanentes y sistemáticas a los derechos humanos de hijas e hijos de mujeres privadas de su libertad, entre las que destacan principalmente las deficiencias en materia de alimentación, condiciones de estancia, trato digno, salud, educación, recreación, entre otros. En este contexto es importante recordar que las mujeres representan el 5.2 por ciento del total de personas privadas de su libertad, ya sea como personas procesadas o sentenciadas en el fuero federal y común a nivel nacional, es decir, añade el número total de mujeres privadas de su libertad. Del total de población femenina en centros de privación de libertad, 88 por ciento son madres. De ahí que haya sido posible contabilizar aproximadamente hasta 600 niñas y niños viviendo con sus madres en prisión. Este dato adquiere mayor relevancia si tomamos en cuenta que las mujeres que se encuentran privadas de su libertad en México proceden mayoritariamente de clases bajas y marginales, con escasos recursos económicos y prácticamente nula formación profesional. De ahí la necesidad de incorporar nuevas figuras en nuestro marco legal que nos permita realmente priorizar y garantizar el interés superior de la infancia que se encuentra en estas condiciones de particular vulnerabilidad. En este contexto, garantizar el respeto a los derechos humanos de niñas y niños que viven con sus madres en centros penitenciarios constituye una obligación inevitable y que no se pueda desproteger. Por ello, propongo a esta Asamblea una iniciativa para reformar la Ley Nacional de Ejecución Penal con el objetivo de que las autoridades penitenciarias garanticen que las hijas e hijos que viven con sus madres puedan realizar conjuntamente y de manera semanal sus actividades educativas, culturales, deportivas y familiares al exterior de los centros penitenciarios. Asimismo, propongo adicionar un supuesto para sustituir la pena privativa de la libertad cuando la persona sea mujer y esté embarazada o tenga hijas o hijos menores de 12 años. A efecto de privilegiar el interés superior de la niñez, promover la cohesión del núcleo familiar y garantizar que las niñas y niños puedan desarrollarse plenamente en un entorno alejado de los centros de privación de libertad. Concluyo, no sin antes señalar que estas propuestas tienen como sustento el trabajo y el diagnóstico de importantes organizaciones de la sociedad civil que apoyan y acompañan a madres e infantes en esta situación y que también buscan un objetivo esencial, contribuir y garantizar el libre desarrollo de la personalidad de niñas y niños en contextos más apropiados a su edad. Muchísimas gracias por su atención. Gracias, senadora Salgado. Se turna a las… La senadora Patricia Mercado solicita y la senadora Citrali Hernández solicitan sumarse a su iniciativa, senadora Salgado, la senadora también Indira Kempis, Malú Micher, Blanca Piña, Marta Guerra, Gloria Sánchez, Américo Villarreal, Jesúsa Rodríguez, ¿alguien más?, Lupita Covarrubias, Ricardo Agüet, Aníbal Ostoa, Cecilia, todo el grupo parlamentario de Morena. Si lo tiene bien, senadora, pasarán a recabar las firmas. Y se turna a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos. Gracias. Tiene ahora la palabra la senadora María…